¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Olé! ¡Y ya llega aquí a Desusas! ¡Yo! Una sección que nosotros tenemos que se llama ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó con? Y aquí vamos a tener a un niño que se hizo famoso por ser adulto, por caminar como hombre grande. Creo que este es el niño más famoso de Colombia. Y su nombre es... ¡Joffrey! ¿Dónde estás? ¡Quiúo! ¡Nadie! ¿Pero por qué te me vas pa' allá, hombre? Se me va... ¡Eso! Él está ahí con la mamá. ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! Que si no lo prestan... ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Joffrey! ¡Siéntese! ¡Móntese donde le dé la gana, mijo! ¡Juguete! ¡Joffrey! ¡Mucho gusto, Suso! ¡Yo ya te conocí! ¡Sí! ¿Me habías visto en televisión? ¡Sí! 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 ¿Y en televisión soy igual de bonito que aquí? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! O sea, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad! ¡Ah, espérate que no saludo! ¡Agua al tío! ¡Parsero! ¿Bien o qué? ¡Bien! ¡El tío... ¡Venado! ¡Venado! ¡El tío venado! ¿Pero venado por qué? ¡Ah! ¡Pero corre, corre, corre! ¡Mira, mira lo que te tengo aquí! ¡Llémonos todos! ¡Llémonos todos! ¡No te preocupes mío! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que nadie le va a robar! ¡Los de...! ¡Eso! ¡Hagámonos aquí! ¡Vamos a sentarnos aquí! ¡Joffrey siente aquí para hacerlo! ¡Que son preguntas muy importantes! ¡Joffrey! ¿Cuántos años tenés tú? ¡Cua... Cinco! ¿Qué es la comida que más te gusta? ¡El pescado! ¿El pescado? ¡Sí! ¿Y el pescado con qué? ¿Solo? ¡Sí! ¡No! ¿Con qué? ¡Comeduras! ¡Vení! ¿Y me dijeron que no te gusta madrugar? ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Sí! ¿A qué horas te levantaste hoy? ¡Yo! ¡Yo me levanté a las nueve! ¡Ah, no! ¡Cálmate tu madrugón! ¡Que además! ¡Ah, eh! ¿Oíste? Y te hiciste famoso por este vídeo. Te voy a mostrar el vídeo. Míralo allá. ¿Por qué vení caminando así todo bonito, hombre? ¡Como qué! ¡Como qué? ¡Hombre! ¿Usted camina como qué? ¡Como hombre! ¡Como un hombre! ¡Ah! ¡Y los hombres como caminan! ¡Como! 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 ¡Así! ¿Así? ¿Así como usted camina? ¡Ah! jaffrey tú me enseñan a caminar como un hombre y venga pues como es venga yo le enseño a caminar venga venga ya le enseño ya voy espere que ya es que tiene que armar ahí el costo no hay yo no es listo venga yo le enseño a caminar ven tienes que caminar así mira este mi caminado pero por qué me mete porque me jaffrey pero jaffrey como tiene que caminar así como un hombre mira cierto aprende a caminar ahora cómo camina un hombre como que caminas tú como un hombre así como yo camino listo así ya ya vi que camina perfecto de dónde se apaga jaffrey yo no sé dónde se apaga ya no se apaga pero es un niño feliz si demasiado feliz no se le nota y fuiste el que grabaste el vídeo señor un día espontáneamente y este medio por grabarlo y lo subió a ti estoy de una y se volvió una que tanto ha cambiado la vida para ustedes con jaffrey famoso ha cambiado bastante gracias al señor porque que ha tenido el niño le ha servido como para la salud porque él ha venido bastante enfermo y con todo eso gracias a dios y a los seguidores todo eso le ha servido para la gente ha ayudado mucho con la salud y todo jaffrey te tengo un regalo hay si se queda quieto no mira que te tengo un libro un libro de adiviné que de dinosaurio oiga que inteligencia la de este muchacho libro de la librería te creo la mejor librería del país ahora que le famosos feliz sí sí eso y vas a estudiar mucho sí y vas a ser una persona grande educada esa actitud y vas a seguir ayudando a otros niños como lo han hecho cierto sí esa es la actitud yo también dile a todo el mundo allá colombia y se colombia los amo colombia los amo no los ama jajaja 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 caracol diga caracol caracol el mejor canal el mejor canal eso sí lo dijo ella eso sí lo dijo y y suso el paspi suso el paspi suso el paspi suso el paspi el más hermoso el más hermoso necesitamos que los niños sean así felices como él me vas a arreglar este dinosaurio oro a ver qué decimos sí qué figura y tiene el libro vamos vamos eso por aquí por allá por allá por allá eso jajaja oigan qué figura le digo señora usted cómo hace con este muchacho chan yo